Oye, oye, ¿Quieres ganarte el pase de batalla totalmente gratis? Deja tu like, suscríbete, activa la campanita, vete a la tienda de Fortnite y pon el código MAKING en la tienda y apóyame Y comenta tu idea muchas veces por los comentarios y te estaré regalando el pase de batalla totalmente gratis Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo al canal Y chicos y chicas hoy os traigo un pedazo de vídeo de cómo conseguir skin totalmente gratis de la tienda de objetos Así que chicos, quédaros hasta el final si queréis conseguir esta skin totalmente gratis en Fortnite Así que chicos, antes de continuar, quiero deciros que a lo largo del vídeo tenéis un código de 13.500 pavos escondido Así que estar atento y encontrar ese pedazo de código que estará escondido a lo largo del vídeo Así que chicos, no me quiero arreglar tanto, vámonos con este pedazo de bug que os traigo el día de hoy al canal Así que chicos, nos vamos con el vídeo Adentro, bug Bueno chicos, para hacer este pedazo de bug que os traigo el día de hoy solamente hay que hacer una serie de pasos a seguir Pero chicos, lo tenéis que hacer 100% tal como yo lo hago Si os equivocáis, vais a tener que reiniciar el juego y hacerlo de nuevo Así que antes de continuar chicos, quiero deciros que no es baneable y sirve para todas las plataformas este bug que os traigo el día de hoy Así que chicos, el primer paso a seguir sería irnos a la tienda de objetos y en este caso seleccionar la skin, el lote, lo que quiera Yo en este caso voy a seleccionar el lote de galleta de jengibre O sea, este pedazo de lote que trae pues dos skins, aparte trae para los amantes de lego, trae su estilo en lego Y aparte pues bueno, trae su mochila chicos y también su pico y su ala delta Así que chicos, yo quiero este pedazo de lote y además también las skins tienen estilo así como quemada Así la galleta quemada, así que está muy muy guapo Así que chicos, yo quiero este lote, lo que tenemos que hacer es en este caso entrar tres veces en el lote o la skin que queramos Ahí estamos, entramos tres veces y chicos, para seguir con el bug necesitamos poner una cosa en apoya a un creador Tenemos que poner el código MAKIN Y si chicos, para que ponemos este código, para que funcione el bug al 100% Entonces, una vez puesto el código, le damos a abrir, 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 muchísimas veces Y después chicos, le damos a cancelar Y después de cancelar chicos, lo que vamos a tener que entrar muchísimas veces en el lote o la skin que hayáis seleccionado En este caso, en la tienda Luego que tenemos que entrar muchísimas, pero muchísimas veces, muchísimas veces Con tripas lápidos, pues mejor Y chicos, en el momento que se esté bugueando el menú Vamos a darle a las nocesitas Nos vamos a informar, informar sobre un jugador o un error Y chicos, dentro de este apartado, le vamos a dar a informar de un error Bajamos para abajo, tienda, taquilla y sala Y en este caso chicos, le damos al apartado de No aparecen los objetos o pavos que he comprado En este caso, le vamos a decir que hemos comprado este lote Y no nos llega a nuestra cuenta Así que, lo que tenemos que hacer es volver a sacar captura Clicar en el lote, en este caso Y le damos a continuar, o en el lote o en la skin chicos Lo podéis hacer con lo que queráis que va a funcionar Así que, una vez esto enviado Le vamos a dar a sellar Y chicos, vamos a entrar un total de 3 veces ¿Vale? Y en este caso, para la gente que tenga pavos Le va a salir a comprar Pero para mí, que no tengo pavos Le vamos a dar a conseguir pavos En este caso, para la gente que salga a comprar Lo que tiene que dejar es pulsado Y cancelar en el momento Antes de llegar a finalizar la compra Entonces, nosotros le vamos a dar a conseguir pavos Nos va a llevar a la tienda de pavos Y en este caso, volvemos otra vez a la tienda de objetos Entramos otra vez Le damos otra vez Y vamos otra vez a la tienda de objetos Y le damos otra vez Este paso chicos, lo tenemos que hacer un total de 3 veces Una vez hecho 3 veces chicos Lo que vamos a darle es a jugar Y en jugar chicos Lo que tenemos que hacer es Lápidamente, pues bueno Tenemos que irnos a modo de juego De festival, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es Darle a jugar chicos Y exactamente lo que tenemos que hacer Es una vez que nos entre Pues bueno, tenemos que hacer una serie de pasos Para poder finalizar este bug Y bueno, para la gente que Diga, pero Makin Este bug Me pueden manear No chicos Este bug Funciona, no funciona Chicos, si estáis viendo este vídeo Es porque a mí me ha funcionado el bug Y pues bueno Me ha llegado ese lote Y quiero deciros chicos Que lo hagáis lo más rápido posible Este bug Antes de que Fortnite parche Este bug Que está actualmente En este Juego, ¿vale? O sea, si está actualmente Está en Fortnite Así que chicos Para la gente que ya haya entrado Pues bueno No tiene que poner nada Yo pues bueno Yo Pues bueno Tengo que entrar Porque todavía no he jugado Así que chicos Estamos aquí en dentro Y lo que tenemos que hacer Es irnos Pues bueno Pues por aquí A cualquier lado En este caso Nos vamos a Aquí mismo Y chicos Le damos A cualquier cosa Nos cambiamos De De Pues bueno De Instrumento En este caso Y bueno Pues lo usamos Y tal Lo ponemos aquí Chicos Hacemos cualquier cosa Os podéis ir a bailar Lo que queráis Vale chicos Podéis hacer Así que Después de haber estado Aquí un tiempecito Chicos En este modo de juego A lo mejor Vosotros os sale diferente Porque ya habéis jugado Pero no pasa nada Si os sale diferente Lo que tenéis que estar Es unos segundos aquí Y listo Así que chicos Después de haber hecho esto Lo que vamos a tener que hacer Es volver a la sala Y vamos a volver a la sala Y justamente Cuando volvamos a la sala Nos vamos a tener que ir Lápidamente A la tienda de objetos Y después A la tienda de objetos Lápidamente Chicos Buscamos Buscamos Con el modo de juego Seleccionado ¿Vale? Buscamos el lote O la skin Y lo que vamos a tener Que seleccionarla Son tres veces Y chicos Después de haber hecho esto Tres veces Ya podemos cambiar El modo de juego Poneros en Battle Royale O podéis Escoger Cerrar el juego Podéis jugar a otra cosa Pero os recomiendo Que ahora solo queda Esperar Así que chicos Solo queda esperar El bug está totalmente Finalizado Quiero deciros que Bueno Si no os llega Como os he dicho Que Fortnite Lo va a parchear Muy rápido Así que os recomiendo Que cuando estéis viendo Este vídeo Hagáis este pedazo de bug Así que chicos Espero que os guste Este pedazo de vídeo Dejar un buen like Suscribiros Activar la campanita Para más vídeos como estos Y nos vemos En el próximo Así que Chao chao chicos Chao 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 ¡Gracias!